El viento corrió, tu pelo y quedó, cubriendo tu voz y el techo cayó. El viento corrió, tu pelo y quedó, cubriendo tu voz y el techo cayó. El viento corrió, tu pelo y quedó, cubriendo tu voz y el techo cayó, cubriendo tu voz y el techo cayó, cubriendo tu voz y el techo cayó. El viento corrió, tu pelo y quedó.